Muy buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua amorosa, nuestra Nicaragua cristiana, solidaria, nuestra Nicaragua siempre libre, que vive su fe, que vive en fe, en familia, en fraternidad, en comunidad. Y querida familia, muchachos, muchachas, juventud, divino tesoro, mujeres, mujeres valientes, porque somos valientes, somos formidables, somos dignas, trabajadoras, eficientes, somos mujeres nicaragüenses, por gracia de Dios, abuelitos y abuelitas, que los cuidamos y los queremos tanto, niños y niñas, hoy es martes, y es martes, aprendimos desde chiquitos a vivir los martes de oración, martes y viernes, los jueves del Santísimo, martes de devoción a tantas santas y santos, que aprendimos a invocar en días como hoy, para protección, para intercesión, y para que nos den más y más fortaleza, ánimo de victorias. Y vamos adelante, con esa fuerza, esa fuerza que es nuestra cultura de fe, familia y comunidad, con nuestro humilde e inspirado trabajo de comunidad y de familias cristianas y solidarias, vamos adelante, con humildad, sin vanidades, sin superioridades, pero eso sí, con mucho orgullo sano, saludable, orgulloso de ser nicaragüenses, por gracia de Dios, trabajadores, valientes, orgullosos de nuestro vigoroso empeño, como decía Darío de nuestra Nicaragua, madre que dar pudiste de tu vientre pequeño, tanta rubia belleza y tropical tesoro, tanto lago de azures, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño, yo te ofrezco, madre, el acero en que forjé mi empeño, la caja de armonía que guarda mi tesoro, la piaña de diamantes del ídolo que adoro, y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño. Ese esfuerzo, ese empeño formidable, esa caja de armonía, esos tesoros nuestros, nuestros nombres, nuestros sueños, los ofrecemos en amor a Nicaragua todos los días, y pedimos a Dios que fortalezca esos empeños nuestros. Somos y nos sentimos orgullosos porque nos podemos proclamar cristianos, nicaragüenses cristianos, por gracia de Dios. Somos y nos sentimos orgullosos de practicar la solidaridad cristiana. Somos y nos sentimos orgullosos de procurar la unidad por el bien común, con sinceridad. Somos y nos sentimos orgullosos de sentirnos hermanos, de sentirnos familia, animosos, llenos del aliento sublime del espíritu. No nos creemos mejor que nadie, pero sabemos que lo que cuenta es vivir la fe, la esperanza, la caridad, la solidaridad, y vivir promoviendo armonía entre nosotros, y desde nosotros, armonía y respeto. Respeto y armonía entre nosotros, y respeto y armonía a la Madre Tierra, a la Madre Naturaleza, cuyo día formal se conmemora hoy. Pero sabemos que la Madre Tierra, la Madre Naturaleza, debemos honrarla todos los días, debe respetarse, honrarse, protegerse y restaurarse todos los días. Es nuestra casa común, día hoy de la Madre Tierra, pero todos los días, para respetar, mejorar, restaurar los equilibrios en nuestra casa común. Somos comunidad, comunidad que vive, vibra, trabaja, estudia, aprende. Porque la misión de cada uno, y de todos, en este plano de vida, es aprender. Y aprender más y más de todos los acontecimientos y de todos los tiempos que nos toca transitar. Aprender, cultivarnos, aplicarnos en el aprendizaje continuo de lo que realmente vale, los valores reales, esenciales, trascendentes, valores trascendentes de la vida, valores espirituales. Aprender a vivir con amor, aprender a vivir con fe, aprender a fortalecer nuestras sagradas creencias que nos ayudan a vivir y a ser mejores, a tratar de ser mejores, nuestras prácticas familiares. Aprender, siempre aprender para tratar de hacer las cosas mejor y de crear entre todos y por el bien de todos, un mundo mejor, justo, respetuoso, fraternal, equitativo. Un mundo solidario, un mundo que palpite como corazón bueno, más allá de las miserias, más allá de todas las miserias, y más aquí, en nuestra condición espiritual, que precisamente por espiritual nos hace humanos, verdaderamente humanos. Este martes se conmemora el Día de la Tierra. Hemos dicho ya, en realidad todos los días para honrar la Tierra. Así lo vemos y así nos preparamos para continuar trabajando, para salvaguardar y defender nuestra casa común y para crear más y más espacios de disfrute de nuestra naturaleza, nuestra fauna, nuestra fauna, nuestras flores. Ya viene mayo, ya casi estamos en mayo, el mes de las flores, el mes de las madres, el mes de María Santísima, nuestra madre, el mes de la Madre Tierra, cuidarla, protegerla y celebrarla como el gran patrimonio de la humanidad. En mayo tendremos ferias de la tierra, ferias celebrando la tierra en mayo, la tierra con flores, con frutos, en todas partes. Y vamos a sembrar también miles de árboles, llenar de verde, más verde, nuestra Nicaragua, y sentir que en esos árboles que sembramos, viven todos los nicaragüenses que dieron su vida para que vivamos mejor, para que seamos mejores, para que vivamos con justicia, para que seamos respetuosos y nos respeten árboles de vida y esperanza en todas partes. Tenemos todos los días llenos de conmemoraciones. Ananías Castillo Flores en el Callejón, en el 87, da su vida por Nicaragua, el Jícaro. También Carmen Marín Acuña, entrada al Jícaro, en el 87, allí da su vida por Nicaragua. A todas las familias de estos hermanos los estamos visitando para unirnos, a unirnos, no en su recuerdo, sino en su ejemplo, para librar la batalla de hoy, esa batalla de salud, vida y esperanza. En el 86, Nerlin José Flores Hernández, en Zacaclí, San Rafael del Norte, y Notega, pertenece al batallón ligero cazador José Benito Escobar, de la primera región militar. En el 86, Nerlin José Flores Hernández dio su vida, enamora a Nicaragua. También estaremos con sus familiares en Ocotal. Luego, Roger Timoteo Hernández Martínez en el 84, en Guaslala, descansa, vamos a rendir homenajes el día de hoy. Todos ellos, todos ellos iluminan, iluminan nuestros esfuerzos para promover salud y vida, salud y bienestar en nuestra Nicaragua. Vivimos, vivimos en esta Nicaragua bendita, queriéndonos y cuidándonos, trabajando y aprendiendo, como decían, y aprendiendo a querernos y cuidarnos más y mejor en los hogares, entre las familias, en los vecindarios, comarcas, barrios, comunidades de todo el país, honrando y amando a Dios, y amando y honrando a Dios en el amor al prójimo, todos los días, convirtiendo ese amor en protección de la salud, la vida y la fuerza, de nuestros empeños honestos, modestos, creativos, inteligentes y solidarios, empeños nuestros, de cada día, en el nombre poderoso de Jesús. El Ministerio de Salud trabaja desde nuestro bendecido modelo de presencia directa entre familias y comunidades, y nos reportó esta mañana que tenemos una persona, el señor de ayer, de 58 años, que fue contacto con caso importado, COVID-19, la misma persona, gracias a Dios, recuperando, aunque delicado todavía, y estable. Trece personas en seguimiento responsable y cuidadoso al día de ayer, dos pasaron esta mañana a resguardo domiciliar, y quedan, por tanto, once hermanos y hermanas, a las que, a los que se suman, el día de hoy, dos personas más, para un total de trece personas, hermanos y hermanas, en curio y monitoreo responsable y permanente. Podemos decir que, por gracia de Dios, no tenemos transmisión local, comunitaria, que seguimos trabajando en la prevención y la atención de todo nuestro pueblo, en el nombre de Dios. Y luego nuestro modelo de presencia directa, que también realiza realiza las visitas de oración y de sanidad casa a casa, comprobando que estemos aplicando las medidas en todas partes. Más de tres millones cuatrocientas mil visitas hemos realizado en los tres ciclos. Y también podemos informar que continúa desarrollándose. Fueron lindos ayer los lanzamientos en todo el país de la jornada de vacunación. Ahora está la jornada desde los centros de estudios. Lindas fotos que nos ha enviado el Ministerio de Educación. Y en todo el país continuamos aplicando las vacunas hasta completar prácticamente dos millones de dosis para protegernos contra polio, dipteria, tétano, hepatitis B, toferina, hemófilos, influenza tipo B, neumococo o neumonía, rotavirus, rotavirus, sarampión, rubiola, parotiditis, otopa e influenza. La dosis de vitaminas para un millón ciento doce mil quinientos cuarenta y ocho niños de seis meses a ocho años y desparasitantes a un millón quinientos setenta y tres mil quinientos diecinueve niños de uno a doce años. Vamos adelante. Promoviendo y protegiendo la salud y la vida en nuestra Nicaragua bendita. Tenemos también compañeros, compañeras que trabajamos, seguimos trabajando en el censo nutricional de niños y niñas que se desarrolla desde las escuelas y desde las comunidades para concluirlo en los últimos días del mes de las madres de nuestra madre María, mes de mayo y de San Isidro Labrador que trae agua y sol según nuestro ciclo de cultivo. En coordinación responsable para todas estas tareas de salud, otras tareas de salud, realizamos desde las clínicas móviles y las ferias más de cincuenta mil consultas esta semana, incluyendo consultas especializadas y exámenes especializados en 904 comunidades atendiendo con amor y reconociendo nuestros derechos humanos esenciales, el derecho a la salud que es derecho a la vida, el derecho a la educación que es derecho a mejorar la vida y todos los derechos de las familias nicaragüenses que reconocemos y trabajamos para fortalecer talentos y capacidades naturales desde esos derechos nuestro Ministerio de Economía Familiar y Comunitaria adelante en todos sus programas actividades de capacitación en tecnología para pequeños y medianos emprendimientos de esa economía sencilla familiar y potente por familiar y comunitaria promovemos emprendimientos en todas las modalidades de trabajo productivo vital para las familias laboriosas en todo el país tesoro de nuestra nicaragua nuestra laboriosidad ejemplar eventos eventos técnicos tecnológicos ferias y todo lo que representa saber reconocer el talento la inteligencia y la capacidad creativa innovadora imaginativa de las familias productoras de nuestra nicaragua usura cero para fortalecer capacidades está capitalizando a mil seiscientas hermanas y hermanos en cuatrocientos cincuenta grupos solidarios sesenta y cinco municipios del país con dios que nos fortalece todo podemos preparamos el plan de producción veinte veinte mientras avanzamos también en un plan especial de promoción de la agricultura familiar para activarnos más y más en este periodo de preparación de las tierras para que cultivemos más todavía cuando nos lleguen las aguas santas benditas sagradas del invierno frijoles maíz hortalizas semillas para granos básicos desde el INTA granos básicos frutas programas de inseminación bovina por ejemplo en la libertad chontales se lanza hoy el programa de inseminación artificial en ganado bovino para inseminar ahí seis mil vientres con una inversión de cinco millones para mejorar genéticamente el ato ganadero a más de tres mil productores saludamos saludamos estos cantos que son de vida y que son de esperanza y estamos también con más de cuatrocientos productores de granos básicos estos desde el ministerio de la economía familiar acompañándonos para aprender más sobre el manejo de plagas sobre cómo almacenar nuestras semillas y sobre los registros sanitarios indispensables y también vamos a estar con más de cuatrocientos productores para capacitarnos en manejo de bosques de reforestación con especies propicias para la apicultura producir miel para fomentar el desarrollo de la producción apícola en nuestro país tenemos los programas de fomento de la crianza familiar de aves y de otras especies para la seguridad alimentaria y para el comercio para la producción también de huevos lácteos alimentos para todas nuestras mesas producidos por las manos milagrosas de las familias nicaragüenses nuestra tradición alimentaria se nutre de toda esa producción nuestra mesa familiar nuestra gastronomía exquisita reconocida por todo el que viene a Nicaragua fomentado todo desde la madre tierra la madre tierra que genera esa producción prodigiosa que tenemos y más si la sabemos cuidar esa producción que acrecentamos con nuestros afanes y empeños hoy día de la madre tierra vamos a estar conectados desde Marena en un congreso internacional virtual sobre nuestra casa común con el vicepresidente doctor Eduardo Eduardo Calvo del panel intergubernamental sobre cambio climático y representantes también del Instituto de Investigación Mundial Forestal y nos acompaña el doctor Poloques también vamos a inaugurar el mirador nuevo nuevo mirador Ninderí en la ruta de Nick Walenda promoviendo las bellezas y atractivos naturales de nuestro impresionante Parque Nacional Volcán Masaya vamos a continuar creando iguanas y garrobos esto es en el Viejo Chinandera en la propiedad de Don Tomás Trujillo Rodríguez y una nueva nicabarda en la desembocadura del río Viejo en Ginoteca para conservar nuestros recursos hídricos esto desde el Marena y precisamente desde el Ministerio Agropecuario compañero Isidro Rivera nos informa que la producción de leche el viceministro el primer trimestre de este año muestra un crecimiento del 12% en comparación a igual periodo del año anterior 84 prácticamente millones de galones de leche se han producido también hay mayor número de vacas en ordeño que explica el incremento en la producción pasaron de 841 mil vacas a un millón en promedio en los primeros tres meses del año y esto ha permitido estabilizar el precio de la leche en finca a 12.85 el litro el acopio de leche crece también en el 16% con 42.5 millones de galones acopiados que representa el 51% de la producción nacional de leche se ha mantenido con estos buenos resultados un buen abastecimiento en mercados y en productos derivados de la leche los quesos las cremas y de acuerdo también a los registros del centro de exportaciones las exportaciones de productos derivados de la leche muestran crecimiento en el primer trimestre de 2020 estos son nuestros tesoros nuestros productos frutos de la laboriosidad de nuestros productores nuestros campesinos nuestras cooperativas en todo el país agradecidos a Dios estamos en el comercio local y nacional también en el regional siempre siempre promoviendo por un lado a nivel nacional abastecimiento a precios razonables para la familia y nuestros productos agropecuarios de exportación promoviéndose también en estos tiempos que son tan necesarios esos productos para la seguridad de la familia Nicaragua ha estado presente nuestro pueblo nuestro gobierno en eventos virtuales que nos acercan a conocer la experiencia de otros países por ejemplo en el enfrentamiento al virus hemos tenido la presentación de experiencias ayer en la noche de Corea aquí estuvimos desde la cancillería también eso fue ayer no encuentro aquí el documento aquí está aquí está no aquí no ayer luego Taiwán también en días anteriores Japón países europeos todos estos países agradecemos que han puesto a disposición de los pueblos de Centroamérica y Mesoamérica sus aciertos para compartir los buenos resultados y seguir aprendiendo de todas las experiencias luego queremos agradecer la donación importante que hizo el empresario taiwanés Yu Fong Chen que vive en nuestro país termómetros digitales para el Ministerio de Salud para promover continuar fortaleciendo la salud y promover la vida buena de la familia nicaragüense luego tenemos también otras videoconferencias reunión virtual extraordinaria de la red iberoamericana de autoridades de migración y participamos también en diálogos regionales de políticas de transporte esto fue hoy hoy por la mañana participó el Ministro de Transporte de Infraestructura y equipos técnicos del MTI de la Cancillería también en jornadas fitosanitarias en época de pandemia ahí estuvo esto convocado por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y en videoconferencia convocada por los organismos de pesca SICA o Pesca ahí estuvieron nuestras autoridades Foro Virtual Empleo y Economía en Centroamérica en los tiempos del COVID-19 Centroamérica y República Dominicana estuvo nuestra Ministra del Transporte de Trabajo y cuarto Informe Mundial de Alimentos esto FAO PMA Unión Europea hoy a las 11 de la mañana estuvo nuestro Ministro Agropecuario debemos decir que mañana en la reunión semanal de la alcaldía estaremos trabajando ya el plan especial del SINAPRED y el INIFON para los meses venideros que según los pronósticos y modelos climáticos serán de buen invierno y esperamos que así sea en ese plan vamos a actualizar todos los escenarios previstos para atenderse en el periodo lluvioso y atender también aquellos sitios o lugares vulnerables por ante deslizamientos o vulnerables ante marejada por ejemplo vamos a estar preparándonos y compartiendo ese plan especial a más tardar el lunes próximo que 27 de abril tenemos que seguir protegiendo la vida en toda su forma salud vida educación vialidad tránsito comunicación y el traslado seguro de personas y productos en todos los meses del invierno que esperamos sea bueno tenemos reuniones y encuentros con familias emprendedoras y promotoras en todo el país en todos los ámbitos servicios gastronómicos turismo son días fines de semana para promover visitas de unión familiar de un municipio a otro municipio visitándonos y compartiendo actividades deportes cultura tradición economía familiar feria de productos compartiendo siempre compartiendo convivir compartiendo agradeciendo a Dios por la buena esperanza desde el ámbito de seguridad soberana y ciudadana nos reportan nuestro ejército nuestra policía nacional que se cumple con todos los planes ordinario extraordinario garantizando tranquilidad seguridad normalidad a la familia en todo el país cuidamos con esmero nuestras fronteras terrestres puertos aeropuertos garantizamos el cumplimiento de todas las medidas de protección de la salud y la vida nuestros compañeros del sistema penitenciario nacional y de las celdas de prevención de nuestra policía nacional ministerio de gobernación policía nacional se oye se escucha compañera compañera gracias gracias nos informan que se cumplen todas las medidas que aplicamos continuamente y con los cultos religiosos católicos cristianos que se dan cotidianamente y con las visitas familiares conforme el programa todo tranquilo gracias a Dios lamentamos eso sí debemos lamentar condenar un femicidio que se dio hoy seguido de suicidio esto fue en el departamento de Chinandega en la comunidad de Tonalá hay dos dos profesores desgraciadamente con discordia y problemas de diferencia no armonizada el varón produjo la muerte un asesinato de su esposa Antonia Noemí y después se quitó la vida estos son estos son esos eventos que debemos debemos prevenir saber prevenir y por eso es que estas comisarías de la mujer que hemos relanzado deben servir para que acudamos antes de que se produzcan las tragedias para trasladar esas señales esas alertas que nos ayudan a protegernos mejor nuestra condena y sobre todo el planteamiento que acudamos con prontitud a presentar cualquier denuncia que nos ayude a prevenir estas tragedias no tengo la información pero debe haber niños que quedan en la orquilación absoluta con los abuelitos tal vez Dios mediante que tengan a los abuelitos vivos desde el Ministerio de Educación continuamos el reforzamiento y la actualización de la enseñanza alrededor de los programas escolares este 2020 esperando alcanzar Dios mediante buen suceso en las distintas etapas y en todas las modalidades igual reporte tenemos de la educación técnica tecnológica y superior universitaria que se retomó a partir de esta semana con también buen suceso gracias a Dios el Ministerio de Educación se prepara bueno está celebrando el Día de la Madre Tierra se prepara para celebrar el Día Internacional del Libro que es mañana 23 distintas actividades y estamos recordando con especial cariño a la maestra de maestras doña Chepita Toledo de Aguerri quien hoy cumpliría 150 años de vida 154 creo que siempre admiramos a doña Chepita maestra ejemplar y ser humano mujer especial orgullo de Chontales y orgullo de nuestra Nicaragua en la casa natal de doña Chepita se colocaron flores y se realizaron se le recordó con bailes cantos y poesías 154 años hoy también en el monumento a la signe educadora se colocarán flores y habrá conferencias Chepita mujer de las Américas en este list estamos también promoviendo festivales culturales desde el Ministerio de Educación con la dirección del maestro Ronald Abud luego vamos adelante promoviendo y defendiendo los derechos de todos todos los nicaragüenses que querramos trabajar para producir riqueza y compartirla trabajar desde los mercados el comercio la producción en el campo y luego todos los emprendimientos mercados comercio empresas pequeñas medianas todo el que quiera unirse en trabajo y paz unirse por el bien común abundar abundar porque juntos abundamos en bendiciones ir adelante con todo y por el bien de todo en Atrelo hoy con el favor de Dios inaugura energía eléctrica para 200 hermanos en la comunidad del regadío del departamento estelí medio millón de inversión nos reportó el compañero Salvador Mansell y desde las alcaldías en todo el país en Managua estamos entregando vivienda solidaria en el barrio Hayalía a la familia de doña Almanidia Mendoza López esto es hoy mañana en el barrio Recreo Norte a la familia de don Carlos Alberto Solano Alemán otra vivienda solidaria y el jueves 23 en el distrito 6 barrio Villa Canadá vivienda de la familia doña Flor de Marina Rodríguez Juárez vamos adelante con la bendición de Dios de su mano para su gloria desde las alcaldías decíamos funcionan las escuelas de música de danza de oficio de deportes creciendo con el entusiasmo y la valentía de los jóvenes eternos hermanos y hermanas de todas las edades que queremos aprender más todos los días para protagonizar seguir protagonizando la vida buena con trabajo dedicación y esperanza en nuestra Nicaragua desde las alcaldías también y en acá le hemos abastecido con cisternas hasta el día de ayer lunes 20 agua potable para 284 mil 385 familias en 3875 barrios y comunidades de toda nuestra Nicaragua bendita tenemos además de esta atención de emergencia que se da a los veranos la inversión que realizamos con 95 millones de corduajes en proyectos de agua potable finalizados ya por las alcaldías y en acá en todo el país tres nuevos proyectos concluyen esta semana en los rincones de Palacahuina en los limones de Somotillo y en Piedra Blanca de Nagarote más proyectos de agua potable desde las alcaldías y Nifón nos reporta que estamos realizando esta semana 60 millones de Córdoba en nuevos proyectos que son estos proyectos además de las viviendas solidarias que ya reportamos aquí en Managua tenemos 94 kilómetros de caminos rurales y productivos en Huibu y Linoa Segovia Bocay Bocay San José El Coral Siona Teustepe y Rosita calles adoquinadas andenes y cunetas en Mateare Chinandega y El Carmen San Rafael del Sur San Pedro del Norte y Matagalpa para familias en Managua las viviendas las 100 viviendas que entregaré el programa Bismar Martínez en el barrio San Pedro de Blufe también estamos entregando viviendas y en Acoyapa luego parques y canchas deportivas construidas nuevas o mejoradas en San Marcos Ciudad Sandino y Huigalpa y cementerio municipal en San Pedro del Norte Chinandega puentes peatonales en Huigalpa bulevares en Matagalpa mejoramiento filtros para sistemas de agua para viviendas en Santa Teresa Carazo energía eléctrica en Comunidad Laguna de Santa Rosa en Condega para 30 viviendas centro de salud en barrio Marto Rijo esto lo reportamos ayer Ticuantepe Escuela de Oficios mejorada barrera municipal en Comunidad de Mugan Villa Sandino y Letrina en Huigalpa desde las alcaldías por gracia de Dios esta semana luego preparamos un plan especial un plan especial ah no aquí está otro otro proyecto que queremos destacar que va desde el MTI ampliación y mejoramiento de los accesos viales a la ciudad de León nos reporta el compañero general en retiro Oscar Mojica nuestro ministro de transporte e infraestructura a las 4 del jueves 23 de abril estaremos inaugurando esa ampliación y mejoramiento de los accesos las vías de acceso a la ciudad de León vamos a estar en coordinación y vamos a anunciar esta obra magnífica de 6.4 kilómetros de longitud una inversión de 389 millones de Córdoba casi 390 186 empleos directos generados durante los 6 meses en que se ejecutó mejora con esta obra la fluidez del tráfico de carga y pasajeros se reducen los costos de operación vehicular disminuyen los tiempos de viaje y se resuelven los problemas de congestionamiento que antes había en estas vías donde actualmente circulan más de 27.000 vehículos diarios nuestro gobierno cristiano y solidario llega a 179.685 estamos hablando de 180.000 pobladores beneficiando con esta obra en León primera capital de la revolución Telica Chinandega La Pacentro y Nagarote y luego compañeros compañeras preparamos un plan especial para este especialísimo mes de mayo agua santa madre santa bendita vida buena vida y esperanza tanta celebración mariana en mayo y tanta celebración de nuestra condición de dadora de vida mujeres madres mujeres llenas de amor y de coraje estamos también compañeros compañeras en nuestro programa de este mes de mayo desarrollando una cantidad de ferias y eventos en honor a las madres ferias y eventos también homenajes desde el ministerio de educación y eventos especiales desde el ministerio de salud protegiendo más y protegiendo mejor a las mujeres madres las casas maternas que se activan siempre para mejorarlas y ponerlas lindas en honor a las madres nicaragüenses seguimos seguimos con esperanza seguimos en paz y bien seguimos aprendiendo y creciendo con humilde sabiduría con serenidad de espíritu de mente con voluntad creciente buena voluntad esa que Dios santifica cada día Dios santifica y nos consagra a vivir como hermanos como familias como comunidades cristianas en amor victorioso en fortaleza 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 en buena fe esa fortaleza es luz es verdad es vida verdadera es dicha en la abundancia de nuestros corazones que se encomiendan a Cristo Jesús a Dios nuestro Señor con genuino sentimiento y convicción filial de hijos e hijas de Dios siempre en solidaridad y oraciones con los pueblos familias y gobiernos del mundo que estamos viviendo estos tiempos complejos pero viviéndolos creemos nosotros queremos creer nosotros con la esperanza de estar atisbando ya vislumbrando ya un mundo mejor un mundo cristiano un mundo de fe según la religión que cada uno profese pero un mundo de valores un mundo de respeto un mundo que tome en cuenta las capacidades el talento la inteligencia y los derechos el derecho a la dignidad de todos los seres en todas partes un mundo mejor como el que necesitamos nuestro comandante Daniel nos decía señales nos está dando Dios es que el mundo no va bien creo que sabemos leer esas señales quiero creer que sabemos leer esas señales y que estamos empeñados en construir un mundo fraternal en aprender a vivir la fraternidad la coordinación la cooperación y la complementariedad como corresponde para salir adelante un abrazo a todos de nuestro comandante Daniel compañeros y compañeras aquí estamos trabajando duro pendientes pendientes siempre de coordinar cada vez mejor nuestro trabajo y agradecidos a Dios por ser parte de este pueblo valiente digno formidable trabajador pueblo de Dios pueblo bueno pueblo lleno de esperanza conscientes de que todo se lo debemos al Padre y a nosotros nos corresponde caminar los milagros que derrama sobre nuestra Nicaragua bendita siempre siempre fraternal siempre cristiana siempre solidaria siempre libre un abrazo a todos que la gente no 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 Gracias.